el welcome welcome bienvenidos a rachet and clan el primer episodio vamos a probar el juego es el último que ha salido al mercado así que vamos a probarle y he de decir que yo lo rachet and clan pues he jugado alguno pero nunca lo he terminado vale es un tipo de juego de plataformas que está bien para un rato pero igual acaba cansando a la larga pero por suerte este juego dicen que es cortito así que vamos a probarlo lo estamos grabando en 2k espero que no explote el ordenador así que se explota saludos a mi abuela y venga vamos a darle en dificultad normal porque tampoco nos vamos a rayar aquí a jugarlo en experto este tipo de juego me gusta porque mi rollo de pequeño de videojuegos siempre ha sido pues eso el donkey con 64 rayman 3 videojuego de esto de plataformeo de planear de saltar de un lado de un lado al otro disparar cositas así que vamos a disfrutar se ve bastante guapo hay que reconocerlo oye porque no salen subtítulos para que lo podáis leer habrá que configurarlo a ver ajustes interfaz pantalla gráficos no aquí no creo que sea no pone algo de subtítulos a ver a ver subtítulos subtítulos sí por favor para que la gente pueda leer parece que el traje va estupendamente nadie se ha percatado esa es la ayudante y ese el infobot buen trabajo ahora desencripta esa cosa opa el infobot qué casualidad siempre se caen o no le va a hacer picadillo es verdad, es ella no le va a caber el casco, ¿verdad? eso que era un flashback de un Ratchet & Clank anterior, imagino claro que monten este tinglado por nosotros no, hacemos nada heroico desde hace años y si piensan que estamos acabados o y si lo estamos de verdad por suerte no tendremos que hacer heroicidades a menos que sonreír y saludar cuente vale se viene se ve muy bien, ¿no? esto bueno, yo ahora mismo no lo probé un poquito fuera de cámara para ver el tema gráficos y tal y sí que se ve que flipas pero siempre pasa lo mismo que al poner el OBS como que pierde calidad imagino que es para reducir reducir un poco el tema de los recursos del PC para que no explote a entrar al grabo supongo pero vamos el vídeo se estará viendo increíble lo estamos grabando en 2K obviamente reescalado con VLSS o como se llame que sería pues eso la resolución falsa entre comillas pero bueno en cuanto a vídeo para YouTube se tiene que estar viendo increíble oye y esta fiesta santo de qué un super globo esto imagino que es el tutorial vea el principio del desfile vale con este se pegaba llevamos una llave inglesa y estos puntitos pues no sé qué serán así se salta con el A doble salto típico plataforma ahí está y esto para disparar confeti increíble además cajitas por aquí lo he dicho este tipo de juego pues me mola un huevo porque es el típico juego al que jugaría de pequeño veis esto sería el salto con culatazo del Donkey Kong 64 para pulsar cierto tipo de interruptor lo cual está bien y diría que Ratchet & Clank es de los pocos juegos que se han mantenido a flote en este género vale tenemos una especie de boomerang apuntando y disparando la llave inglesa y esto ya será el arma de disparar cajas de munición esto no tiene pinta de ser caja de munición esto sí vale vale y con esto ya podemos disparar pero disparar ¿a dónde? ahí por ejemplo ¿se puede destruir todo? no creo ¿a dónde hay que disparar? ¿habrá enemigos? ah pues sí lo raro es que de un disparo destruyas tres naves ¿no? estos eran enemigos fáciles ¿no? ahora falta apuntar así no creo vale más balitas hay más enemigos por aquí no parece ¿no? habrá que destruir aquella nave que se iba volando no hay nada más por aquí que podamos lootear siempre hay cosillas ocultas pero esto es el tutorial no creo que haya la gran cosa ¿no? ¡ah míralo! ah bueno que hace un poquito de escape vale guay saltamos bueno ahí me he comido los globos de igual no se puede disparar mientras hacemos el royal que sería el tipo de grindeo por esa barra hay que apuntar así me he comido todos los disparos ah bueno pensaba que era un malo aquí tiene que haber algo más ¿no? ah pero no me deja o sea estamos yendo por un pasillo tiene el gancho de Sekiro también ojo se viene un poquito de Fall Guys ostras esto es lo que molaba ese tipo de planeador recuerda mucho pues eso al Rayman Rayman 3 a la niña esta de las coletas del Donkey Kong no me acuerdo el nombre Pinny Kong puede ser un poquito de enemigos tacata me ha crujido el joystick izquierdo puede ser el mando es nuevo es que se me ha caído antes al suelo y no sé yo si se me ha jodido o no esperemos que no porque es nuevo y este es comprado no fastidies vale a ver aquí que hay hay que disparar aquí vale aquí te enseñan lo de descender planeando es manteniendola bueno les voy a matar a todos no recuerdan un poquito los enemigos a los cocodrilos esos del Donkey Kong los esbirros del King Karoo vale hay que disparar a la nave supongo mejor a Melee no se pega más habrá que disparar a la nave supongo subida de nivel la pregunta es subiendo de nivel que consigo más puntos de vida o cosas así ahí le estoy bajando vida supongo no hay algún tipo de disparo más fuerte que digas ostras esto sí que quita vida ¿no? derriba la nave en eso estamos me gustaría romperle primero lo que dispara pero no creo que esto funciona así ¿no? me quedaré sin balas supongo estoy buscando por si hubiese alguna cajita de munición y la vida que es las cajitas azules transparentes como aquella de allí a ver gráficamente está muy bien pero vosotros pensáis que se vea nueva generación o pensáis que una play 4 o una xbox one podría mover esto perfectamente opinen en los comentarios y todo esto es solo el tutorial ¿no? he preparado un discurso pero teniendo en consideración que nos están atacando iré al grano Ratchet no sé dónde estaría sin ti eres mi mejor amigo mi compañero y has dejado atrás muchas cosas para he preparado el dimensionado podrás viajar entre dimensiones y encontrar a tu familia oh colega yo ¿qué? doctor nefarious Ratchet y clan qué agradable sorpresa no esperaba veros aquí ya que mis sicarios os tendrían que haber aniquilado hace 8 minutos es lo que llevamos de tutorial este imagino que será el malo malísimo ¿no? me recuerda al malo de Toy Story no me acuerdo el nombre ahora mismo es que ya no se imprimen manuales de instrucciones duro puede ser oh no se están llevando los super globos o son naves oye la música muy épica parece una película de Superman ojo oh no ha roto lo que ha roto se viene para aquí ¿qué hay que hacer? saltar al rail supongo esto es momento Sonic ¿qué ha planeado? pero seguro que no es bueno a ver si viene si viene esto es a Melee déjate de disparitos a Melee quitamos más se ha desintegrado pero eso no son misiles no es simplemente pirotecnia ojo si que es verdad que es muy peliculero más película que otra cosa al menos lo que llevamos jugando que Nefarius haría de las suyas no te martirices será como en los viejos tiempos vamos creo que Nefarius ha aterrizado cerca de la estación de tren oh la señora Zurkon pillemos un arma buscas un arma acude a la señora Zurkon a que le podemos comprar cosas ¿sabes qué cosa es mejor que un puñado de explosivos en acción? lanzarlos con tus propias manos aprieta el gatillo un poco para levantar unas granaditas ¿no? de toda la vida mira te las voy a comprar vamos a comprar vale pero no tenemos dineros ostras esto que es como una ultimate pues no sé que prefiero un poco para usar uno de los cañones y si te ves con confianza apriétalo del todo para disparar con los dos ah vale cuando tenga pasta lo compraré por ahora no ojo más disparitos y como cambio de arma porque estoy gastando las granadas estas ah mantén X para cambiar de arma vale la pistolita imagino que no será el mejor arma del juego pero bueno es la que tenemos ¿no? por ahora la tenemos a nivel 2 o lo suyo sería mejorarla vale a ver si hay más cositas por aquí vamos a disparar a las cajitas munición y esto será vida ¿no? sí vale a ver por dónde hay que ir por allí no hay un botón para correr sí sí lo hay disculpen vengo a por munición vale otra cinemática estaría bien jugar 10 minutos seguidos suelta el dimensionador neparius suelta el dimensionador sí claro por fin hoy vais a saber lo que es la derrota y por cierto es agotadora en cuanto descifren las dichosas coordenadas despídete ya la ha roto ya está fin de juego créditos oh no ha roto las dimensiones creo que tenemos un problemilla el puente está inutilizado tiene que haber otra forma de cruzar las brechas reaccionan al cuarzo fásico de tu guante apunta hacia a una de ellas what ha abierto grietas en el tiempo y en el espacio what a ver como mecánica está guapa vale me ha reventado ¿cuánto les pagará nefarius a estos tipos? flota eso vale no son como los barriles de otros fuegos que hacen una mega explosión para reventar a los enemigos eh chucho vale se abre ahí tal no sé qué esto es peor y esto no se puede pillar que extraño no no entiendo esos haces de luz oh a ver a ver a ver a ver qué está pasando rarete había aquí un portal que ya no está ah bueno que son enemigos que nos comen otro allí mis héroes mis héroes no entiendo todavía mucho lo de las brechas hay algunas que son para soltar enemigos y otras que son para para interactuar con ellas vale podemos ir por allí o por aquí aquí se ve cajitas y este tío como son todos los bichos feos pues no sé que son enemigos o que son compañeros vale ahora subiré pero primero hay que pillar cositas con mis aficiones sé que encontrar a los longbacks siempre ha sido importante para ti por eso pensé que podríamos hacerlo a los juntos que no se puede entrar ahí parece invisible habrá que subir por aquí no creo no vale es como una mecánica es como una mecánica de salto pero con teletransporte rarete vale ahora hay que sprintar primera vez en todo el juego que nos enseñan rarete que tiene un pedazo que tiene un pedazo de espadón pero aquí a este juego si le pones un botón para fijar a los enemigos pues pierde gracia la cosa es disparar y apuntar aquí tiene que haber cosas ¿no? un holograma vale estos serán los puntos que se usan como moneda ¿no? para comprar cosas o sea le puedes pegar a todo que te va a soltar monedas a ver sí más 5 de munición de pistola las derechas se están descontrolando nefarius ha perdido totalmente el control pues se lo has roto tú perro eh otro vendedor pixelador ¿esto qué es? ¿qué mejor forma de destruir a tus enemigos que convirtiéndolos en imágenes de 16 bits con el pixelador ¿cómo? jajajaja conviertelos en bloques y luego altos penaltitos jajajaja 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 vale los puedes convertir en gráficos de la Xbox 360 o de la Playtrex ¿y esto qué hace? ¿esto ya lo hemos comprado ¿no? pistola de ráfaga ya la tengo no ya la tengo pues pillaría esto ya no me da el dinero aclaro está todo en propiedad ya lo tengo todo y cómo se cambiaba esto a ver quita tiene que haber más armas faltan cuatro huecos bueno me digan más vale pues continuamos por aquí y esto después de todos estos años para apoderarse del universo otra vez eso parece no se puede hacer bolteritas no son souls seguramente si se pueda el juego parece divertido ya en eso cumple lo único un poco molesto por ahora es que haya mucha cinemática pero también puedo entender que es el principio del juego ostras y eso sube de nivel el arma no supongo y ahora dispara más rápido otra cosa sube de nivel sin haberla usado no lo habría conseguido sin ti vale eso es curación no estas son las bolitas que no podía pillar porque si tiene la vida entera ya el juego dice pues no no te hace falta había una brecha aquí pero será para llegar aquí o sea que es tontería no está mal esa mecánica bueno monedita moneditas no podemos dejar que nefarius abuse el dimension a nuestra vale que haga doble salto para evitar los láseres pero no ha servido pero bueno hago el doble salto pero es insuficiente vale, hay una curación caja de munición no hay me estoy gastando toda la toda la munición bueno, será tu opinión necesitamos caja de munición vale, ya no hay más vale, ya puedo usar la pistola ¿no? otra vez oigo los bichitos son demasiados no debería ser muy difícil no es el primer boss ay, los menús estoy acostumbrado a que todos los juegos han copiado los menús al este, ¿cómo se llama? al Dark Souls y le doy a la cruceta para cambiar de arma bueno, al Dark Souls o al este, ¿cómo se llama? el Gears of War que fue de los primeros en poner el acceso rápido en la cruceta a las armas este arma no me convence eso de transformar en pixels me va a matar el pedazo de heal este ¿creéis que una derrota aplastante es suficiente para detenerme? pues, sí va a ser que no iremos a una dimensión en la que yo siempre gano así por fin sabréis lo que se siente pilla la caja había munición ahí bueno, 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 bueno madre mía cuánto cambio de dimensión, ¿no? pues, bueno, no es esto es automático, ¿eh? no estoy ni jugando no puedo mover el el Digimon este madre mía él dispara las bombas a otra dimensión, ¿en serio? dame un poquito de munición munición y vida es lo que necesito lo he conseguido o no estamos y todo este neón esta es la parte en la que pierdes ya la han liado oh, no se le rompió el brazo como a Buzz Lightyear ¿qué es lo que he hecho? ¿que qué has hecho? ¿quién eres tú? alguien con muchas preguntas demos una vuelta espera tengo que encontrar a mi amigo ¿dónde? estoy estoy soy yo soy yo ¡ha funcionado! ¡ha funcionado! ¡ha funcionado! ¡soy el mejor! emperador nefarios ya habéis vuelto de vuestra conquista sí emperador ahora empieza el juego no fastidies una dimensión aparte el malo tiene esa esencia del King K. Rool del Donkey Kong 64 que es el malo malísimo pero a su vez tiene ese toque de pringao ¿no? así que recuerda mucho a aquella época de los juegos de Rare de Rayman Banjo y Kazooie que también es de Rare y lo que no entiendo es por qué no han seguido haciendo más juegos de Rareman o más juegos de Banjo y Kazooie es como que Rare los de Microsoft la usan un poco cuando sacan una consola nueva que pasó con la Xbox 360 que sacaron el Perfect Dark bastante malo por cierto porque luego sacaron el Gears of War el primero y la gente dijo vale esto nada que ver con el Perfect Dark y los primeros juegos que salieron para la consola luego hicieron la misma con el Killer Instinct en la Xbox One pero desaprovechado Rare en mi opinión si que es verdad que han sacado un juego de barquitos o no se que en el 2018 que es de estos de servicio que van metiendo actualizaciones como Fortnite o League of Legends pero no es un juego que digas ostras ha vuelto la gran R cuanto llevamos de grabación lo voy a mirar llevamos 35 minutos y ha salido la pantalla del título de juego ahora todo esto ha sido el tutorial este man que dice le puedo pegar cajitas esto para mi yo por mi lo dejaría aquí porque luego no se si el juego os va a gustar o queréis que lo suba mas o no eso ya sabéis que depende de los likes de los comentarios y todo eso así que seguramente cancela Resident Evil 4 porque no lo estáis viendo de hecho el vídeo tiene muy pocas visitas y las primeras 6 horas de de la publicación del vídeo tuvo 0 así que así va YouTube notificando pero bueno quedan 2 episodios me sabe un poco mal dejarlo a 2 episodios del final pero bueno eso ya depende de vosotros madre mía el cyberpunk oye se puede hacer guardado manual no si pero el guardado manual te deja exactamente donde dejas el muñeco o en su defecto y ahí se podrá saltar si ahora planeamos con las plantas de los pies oye igual no debería haber venido aquí efectivamente es que no lo sé pero tiene pinta de secundario ¿a que sí? mantén ah para descender no para ascender tiene pinta de secundario aquello de allí pero es que también se puede ir por aquí entonces ah no o aquí no hay nada a ver sería la típica de planear hasta allí y luego por allí habrá más cosas igual hay que planear sobre un coche bueno vamos a ir para allá igual hay que ir por aquí vale eso será lo principal y lo secundario será esto ah igual necesitamos alguna habilidad para andar por la pared me he matado ya para siempre si tiene que haber una habilidad para correr por la pared es un bazar aquí podemos comprar cosas me recuerdan los robots estos del juego del gato el strike que alguna vez lo traeremos si os gusta claro bueno bueno nos va a poner un traje o algo broncano broncano perdona corazón la señorita zurkon aún no se ha acostumbrado al espionaje suelta al rey plank tengo que subir a esa nave como salgo del planeta es una prueba solo las naves reales tienen permiso para salir las demás pero phantom puede ayudarte sigue la música hasta el club nefarius y seguro que lo encontrarás club nefarius vale y buen trabajo agente zurkon es muy emocionante vale yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya iremos en busca de la nave de nefarius esa e investigaremos toda esta parte a ver si podemos encontrar alguna tienda o algo así esto que es esto es nuevo raritanio raritan esto es muy Zelda Twilight Princess me gusta si acordáis de las botas de hierro vale vamos a guardar no se callan los muñecos vamos a guardar guardado manual vacío 2% llevamos tiene pinta de ser bastante largo sobre todo sobre todo en cuestión de cinemáticas si saltamos toda la cinemática seguro que el juego es más corto como todos como el tío este que fue de hobby consolas que se pasó el final 15 en 11 horas obviamente skipeando todas las cinemáticas porque si no serían 30 y pico pero bueno lo dejamos por aquí espero que se haya molado el vídeo y espero que se haya molado que me funcione el ratón últimamente me va como el cul dos años ha durado el ratón de LTC pero bueno se puede seguir usando con cable y ni tan mal así que déjate un like y hasta la próxima cracks